bienvenidos a sustentarte bienvenidos este 2020 que se viene con todo que vamos a tener el programa de hoy vamos a estar visitando en méxico una granja de insectos para que se crean insectos para que nosotros lo comamos suena raro si suena raro pero es la alimentación que se viene en el futuro y te vamos a estar contando absolutamente todo además vamos a estar paseando por mendoza y vamos a conocer una chocolatería que además de hacer exquisitos chocolates trabaja sobre la nutrición de la gente que va a comer hay muchas cosas más en este programa no te muevas de ahí vamos a quienes hacen posible semana a semana que sustentar esté en el aire sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales desde la educación la salud desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas gracias cooperativa obrera obra sur y pez de la bahía reciclados cooperativa eléctrica de torquins municipalidad de monte hermoso municipalidad de rosario bahía ambiental sapen mientras disfrutando del aire libre disfrutamos de la naturaleza disfrutamos este entorno maravilloso te mando para que veas fianco a nero una empresa responsable que además de hacer exquisitos chocolates y una panadería bellísima tiene toda una historia que nos va a contar ahora roberto su dueño bienvenido a sustentar tv y trabajando sobre el desarrollo sostenible sobre las ciudades que se vienen la alimentación es un tema fundamental y vos te centraste en dar soluciones justamente en este ámbito nos querés contar un poco qué es nutrir insectos claro que sí alejandra bueno pues muchas gracias primeramente y si encantado les platico un poco nutrir insectos nace ya hace casi cinco años con el afán de poder producir proteína y alimento de alta calidad tanto para consumo humano como para consumo animal y después de conocer un poco sobre algunas opciones y algunos artículos que se han publicado en específico hay uno de las naciones unidas de la fao donde habla que para el 2050 seremos ya casi 10 mil millones de personas en el mundo y es de suma importancia poder encontrar alimentos los cuales para su producción requieran el menor número de recursos naturales para para que la producción del mismo sea pues sustentable no valga la redundancia con con ese idealmente nace nutrir insectos donde nos dedicamos a la investigación y al desarrollo de sistemas tecnológicos que nos permitan criar insectos para consumo humano y como hace saber yo te pregunto no porque es una idea un tanto radical y muy diferente a lo que estamos acostumbrados si bien hay gente que se dedica a comer bichos en su vida es difícil digamos a escala masiva decirle a la gente bueno toma acá tenés una barrita perdón la expresión no pero de bichos es como que da una impresión no como como lo asocia o como lo lo ve la gente lo experimenta la gente cuando se lo presenta depende mucho a quien por supuesto hay hay dos temas súper súper padres uno es el tema cultural por supuesto si le preguntas a alguna persona en asia si le preguntas a alguien en el sur de méxico comete un grillo yo creo que el grillo es el animal o el insecto que más fácil ellos se podrían comer no comentarán tú las alacranes un gran número de insectos bastante más o menos comunes o más repugnantes por así decirlo perdón por la palabra pero que a lo mejor habrían o tendrían un aspecto menos menos amigable por así decirlo no entonces tiene que ver a quién se lo preguntes la cultura y también la edad es muy importante el día de ayer hicimos unas muestras con grillos sazonados grillos al pastor aquí en méxico se comen diferentes guisados con un sazonador de adobo o lemon pepper entonces estamos preparando botanas y se los damos a los niños y los niños todavía no crean esa esa conexión entre el insecto y algo desagradable entonces se lo comen como si estuvieran comiendo cacahuates entonces cómo manejamos el tema cultural bueno depende con quién estemos hablando depende de la edad y pues el la idea que esas personas ya se hayan hecho con con respecto a los insectos o sea que hoy tenés que educar para el futuro en realidad exacto a tu consumidor también no sólo tenés que desarrollar el producto sino también educar a quien lo va a consumir en el futuro exactamente está el tema de la educación como bueno existe la posibilidad de procesar el insecto de tal manera de que lo puedas convertir en un ingrediente que puedas incorporarlo a otros alimentos y pues la gente aunque sepa que es un insecto que no que no lo pueda ver que no pueda percibir las antenas los ojos cualquier cosa y lo consuman pero también existe el tema de hay que educarlos hay que decirles que son insectos criados en granjas donde se le da la trazabilidad donde se cuida su alimentación de hecho me atrevería a decir que nuestras granjas y la mayoría de las granjas de insectos tienen un mayor control sobre lo que consumen que otras granjas de otras proteínas animales no que pueden estar libres en el campo y en realidad este por más que les brinde ciertos alimentos pues ellos pueden comer cualquier otra cosa y en el caso de las granjas de insectos no solamente tienen a su disposición el alimento que nosotros les ofrecemos entonces si es algo súper con mucho más control entonces también a eso hay que hacer que hacérselo saber a los posibles clientes nos vamos son cortesía volvemos y no te tenés que mover de ahí mira todo lo lindo que tenemos para mostrarte en este programa que ya estamos transitando el 2020 enero se viene con todo y nosotros lo celebramos desde punto aparte a quienes agradecemos que nos prestan este lugar hermosísimo para grabar sustentar tv 2020 corte y ya volvemos la idea de la colilla de cigarrillo es reducir el efecto nocivo alivianando el humo y manteniendo a las hojas del tabaco fuera de la boca del fumador es importante entender que muchas partículas nocivas son cancerígenas el principal componente de las colillas de cigarrillos es el acetato de celulosa el cual se utiliza como base para películas de fotografía como barniz como insumo para adhesivo explosivos como material para la montura de los anteojos y juegos de cartas entre otros también se utiliza para las fibras textiles y por supuesto para la fabricación de los filtros de cigarrillo la celulosa es una biomolécula orgánica muy abundante en nuestro planeta el acetato de celulosa tiene un tremendo impacto ambiental ya que acumula todas las toxinas que desperdicia el trabajo cuando la colilla de cigarrillo está en contacto con el agua lluvia río mares suelta todas esas sustancias que contaminan la flora y la fauna de nuestro mundo además el acetato de celulosa las colillas de cigarrillo contienen alquitrán nicotina aluminio bario cambio cromo cobre hierro magnesio níquel plomo estroncio titanio y zinc entre muchos otros entre 5.6 billones se venden de cigarrillos por año casi el 30 por ciento de estos llegan a los ríos mares y sobre todo a las playas debido al acetato de celulosa las colillas demoran entre 18 meses y 10 años en descomponerse las colillas no son biodegradables ni compostables los cigarrillos matan levantar la colilla del cigarrillo del suelo y de los ecosistemas es muy difícil y caro la gente que limpia las calles de la ciudad no tiene por qué estar levantando nuestra basura del total de la basura que hay en las playas mundiales las colillas de cigarrillo representan el 25 por ciento aproximado contrario a lo que muchos creen la vida del filtro de cigarrillo no acaba cuando el consumidor lo lanza al suelo o lo pisa la colilla de cigarrillo sigue absorbiendo todos aquellos químicos nocivos con los que se topan las calles y cuando entra en contacto con el agua de lluvia ríos océanos suelta todo lo que absorbió perjudicando gravemente a la fauna y flora acuática varias razones para que las colillas de cigarrillos se queden con vos y vayan a la basura de abogado a chocolatero y heladero me vas a contar esta historia si como no y te puedo decir de triste alegre también puede triste alegre se puede se puede absolutamente se puede cambiar la vida rotundamente de un día para el otro yo te diría que no es de un día para el otro yo tuve la ventaja de por este tratamiento de química además tener un año entero para pensar así que fue digamos muy deliberado el cambio de vida y la toma de conciencia de si no me hubiese pasado lo que me pasó como circunstancia este de enfermedad probablemente hubiese sido un infeliz ya los 70 años me hubiese dado cuenta que era un infeliz gracias a dios tuve a los 23 24 años esta posibilidad de repensarme yo quiero mostrarle a la gente toda esta historia que te parece si entramos si me la contas con mucho gusto bien bueno yo quiero saber esta historia a ver un día te encontraste entre la vida y la muerte porque si se te puso adelante dijo no estás enfermo y que para que empezaste a pensar el impacto al comienzo fue fuerte muy fuerte pero no me deprimí me puse como proactivo me pasó al revés tengo que cambiar algo claro a ver básicamente el proceso interno fue si tuve la capacidad de enfermar me debo tener la capacidad de curarme y desde los chocolates descubrí una alternativa de vivir de momentos felices de poder participar de momentos que son muy agradables en en las historias familiares digamos que vender chocolates es una manera de vender felicidad porque uno regala el que quiere generalmente un chocolate está muy vinculado al afecto muy muy vinculado al afecto está vinculado al afecto a los que lo tienen todo ahora la gente está ahí mirando y sé qué tiene que ver esto con la sustentabilidad que tiene que ver con lo social que os hablas todos los días en el programa cuál es tu pata digamos social y por qué haces un proyecto integral porque no es sólo vender o dar felicidad a la gente a través del volvo del bombón o el chocolate sino que hay todo un entramado atrás también que lo sostiene nosotros tuvimos dos características iniciales como comenté empezamos hace 27 años y nuestro primer empleado fue una persona con discapacidad en fábrica tenemos más o menos el 40% históricamente donde hay discapacidad mental auditiva y motriz y esta es una de las patas diferenciadoras y la otra es que siempre nos propusimos alimentos sanos y placenteros entonces hoy todo el mundo está hablando de lo saludable pero nosotros arrancamos hace 27 años con esta propuesta de sos un precursor en realidad porque ahora están todos hablando de diversidad dentro de las empresas y de alimentos sanos y vos ya lo habías visto hace 20 años a ver tenemos mucha investigación y desarrollo es quizás la parte que más me divierta de mi negocio entonces por un lado trabajamos con cosas clásicas como harinas orgánicas panificados con masa madre de cultivo y demás porque argentina tiene casi un dos por ciento de celiaquía y yo estoy trabajando para el 98 por ciento que no quiere serlo y por otro lado con algunas cosas novedosas como el concepto de nutracéuticos que es una palabra que básicamente fusionados nutrición y farmacia entonces nosotros estamos trabajando sobre ese concepto como a partir de un alimento podemos prevenir enfermedades entonces por ejemplo estamos trabajando con polvo de vino no sé de nadie en el mundo que está trabajando con polvo de vino ahí digamos cuando el que pero perdón no porque yo no sé pero que es el polvo de vino vino un polvo lo que hacen es disecar el vino exactamente se trabaja con racinas y demás básicamente es un polvito ese polvito básicamente lo que tiene son los principios activos que son los que te hacen bien cuando el médico te dice que tomes un vaso de vino con la comida te está dando antioxidantes reveratrol bueno entonces descubrimos que hay un principio activo que se llama pronto cianidina que tiene un poder antioxidante sumamente potente y esto favorece en las enfermedades cardiovasculares son los radicales libres tiene distintos efectos bueno entonces lo adicionamos en un bombón en un helado en o sea que la persona no sólo se está cuidando y está regalando amor sino que también está regalando salud y no y aparte está bueno ser claros o sea cuando uno pone un negocio cuando uno emprende necesita tener una rentabilidad sino no puede sostenerlo a largo plazo no no es tan mal viste que acá en argentina hasta a veces cuando uno habla de que tiene que ser rentable es como que se ve un poco mal porque pero quiero y si hay que ganar plata en un negocio está bien pero es que a ver hasta una fundación tiene que ser sustentable hay un trabajo peter dracker muy antiguo y todo lo más si no esto no se sostiene hay que hay que pensarlo desde ahí ahora el punto cuál es cuando el foco el 100% del foco está en la rentabilidad y estamos equivocados y cuál es el margen de rentabilidad también entonces la idea de bien conero es promover el bienestar de las personas sea quien sea sea quien sea digamos no me importa si es un proveedor si es un colega si se extiende a todo no sólo a los clientes sino para adentro también en todos los aspectos donde pueda si puedo hacer un alimento digamos más sano si puedo tal cual no me importa donde bueno te súper agradezco el tiempo y toda la amabilidad que has tenido con nosotros y la verdad es que me alegra muchísimo que haya gente que piense más allá de sólo su rentabilidad y su bienestar que busque la felicidad en el mundo muchas gracias creo que mendoza tiene muchos empresarios y demás con esta visión y se ha ido haciendo escuela o sea yo recibido conocimientos de visión de parte de amigos de conocidos y creo que en buena medida es un deber también tratar de contagiar o de contar o de tener compartir en una manera la la visión gracias y pes es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfills nos vamos a un corte si volvemos no te muevas de ahí porque porque en el próximo bloque te voy a estar contando cuál es el costo real de la energía que consumimos y además entra en www.sustentartv.com ahí tenés un montón de novedades un montón de noticias y si quieres seguirnos en las redes sociales pones arroba sustentar tv estamos en twitter en instagram en facebook todas las redes sociales para que estés todo el tiempo conectado con la sustentabilidad que tiene que ver eso con tu vida todo porque atraviesa todos los estamentos de la vida por eso tenemos que empezar a cambiar la forma de hacer las cosas todos los días sencilla prácticamente y vas a ver que no es tan difícil y podés ayudar a tener futuro a nuestros hijos corte y ya volvemos es momento de aprender esas recetas que nos salvan en momentos en donde te cae gente no sabes qué hacer y tenés unas remolachos en la heladera mira que es fácil hacer estos tips de remolacha vamos a hacer una receta re fácil con la que vas a quedar muy bien con las visitas es frío es para cuando tenés calor o cuando estás haciendo alguna rica comida y quieres hacer una entrada rápido hervís un poquito de remolacha la ponemos acá para procesar adentro también un poquito de queso crema las cantidades están en pantalla jugo de limón aceite de oliva un chorrito un poco de sal apenitas una cucharadita y vamos a procesar todo esto procesamos bueno una vez terminado te queda una pastita así que es recomendable dejarla en la heladera una hora antes de consumir y después podés decorar con algunas semillitas y mira qué buena presentación que queda para tener una rica entrada en casa y además es muy rica está bueno esto no no obra sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades servicios y propicien un entorno sustentable promover el desarrollo integral transformando el futuro Cuando vos pensás en un viaje, pensás que tenés que contratar alojamiento, transporte, vas a tener que pagar también por las instrucciones que hagas y la comida. Cuando consumimos agua, electricidad, gas, también estamos pagando costo de extracción, de transporte, de distribución, pero nunca pagamos el costo ambiental. Por eso tenemos que ser eficientes en el uso de los recursos para bajar nuestra huella de carbono. Con las leyes de la naturaleza, no se negocia. En Bahía Ambiental Zapem incorporamos 16 unidades 0 kilómetro, que se suman a nuestra flota para brindar un mejor y más amplio servicio. Para saber el horario de recolección de residuos que corresponde a tu domicilio, consulta las frecuencias en www.bahiaambiental.com. Teléfono de atención al vecino 0800 999 1144. Bahía Ambiental Zapem. Por una ciudad cada vez más limpia. Se acabó el programa. ¿Viste lo que es el costo real de la energía? Que no es solamente la factura que pagas. El medio ambiente paga y muy caro lo que usás vos como servicio. El problema es cuando lo derrochaste. ¿Te acordás cuando dejaste esa luz del pasillo prendida y dijiste, no tengo ganas de levantarme, hacerle esfuerzo porque el impacto es muy grande. Cuando te olvidás la luz de stand-by y te vas a dormir, decís, la luz de stand-by y no bajo o no voy a apagarla. Sí, apagala, un esfuerzo. Porque la verdad es que tenemos que construir día a día, con pequeñas acciones, el futuro de todos nosotros. ¡Me voy! Ay, gracias a nuestros socios ambientales. Muchas gracias a Skin House Bahía Blanca que me da los maquillajes. Muchas, pero muchas gracias a Visage que me peina. Muchas gracias a la gente de Pin Up que me da la ropa. La semana que viene vamos a estar hablando con Pablo Quiñones, el coach, y nos va a estar hablando y nos va a dar unos tips para ser mejores emprendedores. ¿Viste que nos tenemos que enfrentar todos los días a un montón de cosas? Bueno, él nos ayuda a mirar con otra mirada, con otro panorama y muchas cosas más, no te lo podés perder. Quédate ahí, nosotros nos vamos a disfrutar de la pile de Punto Aparte. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera. Obra Sur Y PES De la Bahía Reciclados Cooperativa Eléctrica de Torquinst Municipalidad de Montehermoso Municipalidad de Rosario Bahía Ambiental ZAPEM Fue una realización de Simulacro Producciones. Música Música Música